Buenas tardes. Encantado, encantado. Gracias por la invitación. No, con muchísimo gusto. Si usted no tiene inconveniente, las presentaciones yo las haré después y voy a comenzar sencillamente con la entrevista, ¿le parece? Perfectamente. Señor Ortiz, usted junto a otros abogados de Guatemala presentó un recurso de amparo a la Corte de Constitucionalidad para buscar la investidura el 14 de enero de la pareja ganadora de las pasadas elecciones, tanto el presidente como la vicepresidenta. Y una vez que la Corte de Constitucionalidad aprobara este amparo, usted habló de un día histórico para la democracia del país. En el papel, la resolución es categórica e inapelable. ¿Y en la práctica? Bueno, en la práctica yo creo que también. Me parece que se cierran muchas puertas de una intentona, de una intentona golpista. Yo lo digo así, la Corte no lo reconoce de esa forma. La Corte, por razones institucionales, reconoce la amenaza, pero incluso hace un matiz cuando se refiere a la histórica sentencia de 1993 de la misma Corte, cuando efectivamente cifra en un golpe de Estado en aquel momento. Pero, a ver, prenda la intentona porque había todo un aparato de decisiones desde el Estado para impedir la transición o incluso un intento manifiesto de anular las elecciones. Todo eso ha quedado claramente invalidado con esta sentencia. Además, como usted lo dijo, de forma categórica, no hay lugar a dudas. De manera que lo único que podríamos esperar en la práctica son dos cosas. En el peor escenario posible, o que desobedezcan a la Corte, en cuyo caso, pues, de nuevo caemos en un rompimiento constitucional, cosa que yo francamente dudo. O, número dos, que se utilice la fuerza bruta penal, es decir, que se insista en la persecución penal directa contra el binomio para evitarlo. Pero, de todas formas, me parece que son escenarios poco probables. Yo se lo preguntaba porque hay voces, por una parte, la de los 48 cantones, que aseguran que los planes golpistas no se han detenido. Y, por otra, algunos analistas que dicen, bueno, mire, sí, por supuesto que es importante y categórica la declaración de la Corte de Constitucionalidad, pero, sin embargo, deja la puerta abierta para que el binomio siga siendo perseguido en el futuro. ¿Qué hay de eso? Bueno, mire, yo estoy de acuerdo con los 48 cantones, quienes además han sido un actor, yo creo, toral en esta crisis, ¿no? Toral en el buen sentido. O sea, han sido realmente la voz de la democracia en Guatemala. Han sido valientes, constantes en esta lucha. Y yo creo que llevan razón cuando refieren que el intento golpista no cesará. Eso a mí tampoco me cabe duda. Que veremos intentos, no me cabe duda. Tratando de usar otras puertas diferentes a las que han cerrado la Corte. ¿Sí? O sea, la Corte ya cerró la puerta de anular elecciones. Bueno, ok, ya no pueden entrar por ahí. La Corte ya cerró la puerta, por ejemplo, lo dice el fallo de la Corte. Dice, el Congreso no puede rehusarse a tomarle posesión al binomio bajo excusas de que, ay, el partido está suspendido o cosas como esta, ¿no? O sea, digamos que el Congreso no puede rehusar la toma de posesión, ni el Ministerio Público puede intentar anular elecciones. Esas puertas se cerraron. ¿Qué puerta le queda entonces al golpismo? Bueno, la persecución penal. Pero recordemos que el binomio electo tiene derecho a antejuicio, tiene inmunidad. Entonces, para retirar de la inmunidad a un candidato electo, hay que pasar por la Corte Suprema de Justicia, que es otra corte, y seguir un largo proceso. Entonces, no me cabe duda que lo seguirán intentando. No me cabe duda que insistirán por esa vía. Lo que yo digo es que me parece muy poco probable que esa vía prospere porque las acusaciones son a todas luces espurias, ¿no? Y no creo yo que la Corte Suprema de Justicia esté en ese plan. Tampoco creo yo que los tiempos del calendario le favorezcan a la Fiscalía en ese sentido. No voy a entrar a detalles, pero un proceso para retirar la inmunidad tiene que pasar una serie de etapas que, bueno, toman dos, tres meses, ¿no? El llamado pacto de corruptos también podría estar pensando lo siguiente. Bueno, si no hay de otra, que asuman. Pero no van a poder gobernar con un presupuesto hecho a la medida para que el nuevo gobierno fracase. De acuerdo. Pero yo creo que son dos temas distintos. Porque para mí hay una diferencia entre una agenda anti-institucional, antidemocrática, como la del golpe, ¿no? Donde abiertamente te están diciendo, no, 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 no. Tú no vas a asumir porque no eres de la rosca, del pacto, como se llame, ¿no? Y no vas a asumir porque tú no pagaste peaje y no nos gusta tu decisión. Bueno, esa agenda para mí es la que murió, la que está prácticamente encajonada con esta sentencia. Ahora bien, creo yo que hay que distinguir otro problema, que ya es un problema político, de un presidente débil, ¿no? Porque yo creo que no es Guatemala el único ejemplo en América Latina donde los ejecutivos débiles empiezan a enfrentar problemas de gobernabilidad. Pero ese ya es otro problema, ¿no? Ya estás en la silla presidencial, ya estás gobernando, claro, tienes a la fiscalía en contra, al Congreso en contra. Ok, pero eso es un poco más el reflejo de la institucionalidad que tenemos y de la clase política que tenemos. Y será un problema político que el presidente en funciones, ya con las herramientas, que también te da estar sentado en la silla presidencial, tendrá que resolver. Entonces ya me parece que será una conversación más en el plano político que en el plano institucional, aunque obviamente va a haber intentos desde lo institucional por continuar el hostigamiento. Y no me cabe duda que ese choque, presidencia, fiscalía general, va a ser muy complejo, ¿no? Bueno, señor Edgar Ortiz Romero, dos cosas finales. La primera de ellas, es obvio que el amparo debía presentarse para estas figuras centrales, ¿verdad?, que son las víctimas de la crisis desatada por el Ministerio Público de Guatemala. Pero hay otros inocentes que están en la cárcel. Estoy pensando en el director del diario El Periódico, estoy pensando en los detenidos por la Universidad San Carlos. ¿Qué va a pasar con ellos, con esos otros inocentes? Mire, yo creo que ese es un... Bueno, nosotros, yo por mi área de especialidad, obviamente estoy en la parte constitucional, pero desde la misma parte constitucional me preocupa, no de ahora, de dos años para acá por lo menos, ese retroceso democrático que se ha visto enfocado en la parte judicial. O sea, tenemos no solo al director del periódico y a los acusados de USA, yo creo que tenemos a otras personas que han sido encarceladas por razones políticas. Y entonces, ese problema, y ojo, no estamos ubicados en la mejor región en términos de calidad democrática del mundo. Y aún así, de no ser por Nicaragua, que francamente es un caso que compararse con Nicaragua es una falta de respeto, francamente, porque los nicaragüenses están sufriendo realmente una de las dictaduras más atroces, ¿no? Que recordamos en el pasado reciente. Pero después de Nicaragua, francamente, uno ve los indicadores de deterioro democrático y dice, aló, Guatemala. Es que Guatemala tiene muchas detenciones arbitrarias, persecución política, y ese es un problema que hay que reconocer desde lo interno. Y creo que parte de la pregunta abierta que nos queda con la nueva administración es cómo reconstruir ese tejido institucional. Porque esta gente que está detenida arbitrariamente no va a salir de la noche a la mañana, pero tampoco va a salir si no hay una transformación, un paso adelante y un pacto, yo diría, de país, ¿verdad? Porque superar eso implica reformas en la fiscalía, en el poder judicial, es muy complejo, ¿no? O sea, devolverle ese carácter democrático, si es que alguna vez lo tuvo la justicia, me parece que es una tarea bien compleja. Hay nombres conocidos de los responsables de esta crisis, de la prevaricación sistemática, ¿verdad?, que han ejercido en el país en los últimos meses. Ahí está Consuelo Porra, Rafael Puruchinch y Cintia Monterrosa y Freddy Orellana. Pero estas son las caras visibles. Claro, yo no le pido que usted me dé una lista, digamos, de quiénes están detrás, pero yo me imagino de que hay gente muy poderosa que tiene la capacidad, si no política, por lo menos económica, para llevar adelante su propósito. Sí, a ver, yo creo que lo que pasa en Guatemala es que han surgido, yo veo desde el año 2000, un fenómeno interesante en Guatemala, bueno, interesante como observador, en el que surgió una nueva clase de política, digamos, autónoma desde el punto de vista financiero, que surge principalmente a través de la corrupción de obra pública, que es la clase política que hoy se consolidó. de modo que nos rodeamos de una clase política cuyo modus vivendi es la corrupción por la corrupción. O sea, no hay nada más, es el saqueo burdo de la cosa pública. Entonces, tenemos una élite política depredadora que realmente si uno se preguntase más filosóficamente, bueno, ¿cuál es la razón real del boicot al binomio electo? Es eso, es la pérdida del acceso al erario, o sea, no hay más, tampoco es aquel superpoder, es una élite política rapaz, eso es todo lo que hay detrás. Y por supuesto, hay otros intereses confluyendo, como el narcotráfico, crimen organizado, que participan de ese combo, pero en el fondo yo creo que lo que preocupa de Guatemala es precisamente que el futuro, o sea, que el futuro de Guatemala está en buena parte en manos de esa élite política depredadora, me parece a mí. Incluso el capital tradicional yo creo que está muy desplazado de las decisiones políticas en comparación con hace dos décadas. O sea, yo creo que ya hay un fenómeno ahí muy interesante desde la clase, desde lo que llamaríamos esa élite emergente, ¿no? Que ha tomado el control. Entonces, por ese carácter depredador, a mí me parece muy complejo, muy difícil imaginar esa salida, ¿no? De ese sistema, ese punto final que habría que ponerle a esa situación. En la despedida, señor Edgar Ortiz Romero, ¿el estado de ánimo? ¿Debemos ser optimistas de que usted va a estar sentado ahí en el acto de la toma de posesión del nuevo presidente? Bueno, si me invitan, sí, pero no, yo creo que tenemos que ser muy optimistas porque creo que, que pese a las adversidades, fíjese, pese a las adversidades, yo, yo no pierdo la, la sonrisa porque creo que, pese a todo lo que, lo que hemos sufrido como país, el desenlace de este año fue mejor de lo esperado. Yo no puedo dejar de recordar las conversaciones que tenía con colegas del análisis político en enero y, y francamente, los pronósticos de todos, incluidos los propios, eran, francamente, negativos y creo que estamos contra todo pronóstico en una posición mucho mejor y no solo eso, creo que, que, que pese a, pese a todos los problemas, yo no quiero dejar de mencionar algo, además de, de, del rol histórico que han jugado actores como los 48 cantones y, y, y resto de la población que salió a las calles a manifestar cuando la cosa se puso mal, fíjense que el nivel de resistencia institucional que mostró Guatemala, francamente, yo no lo esperaba, o sea, un tribunal superelectoral que, que, que se le criticó mucho durante la elección, pero que en el fondo dijo, yo no voy a anular la elección, una corte constitucional que, que fue atacada, cuestionada, que dijo, señores, no, aquí va a haber democracia, entonces, en el fondo yo creo que hay muchas razones para sonreír, para mirar con optimismo, por supuesto, un optimismo moderado y racional, ¿no? que sepamos que vienen cosas difíciles, pero que, que en el fondo evitamos la catástrofe, ¿no? Excelente, Edgar, muchísimas gracias por la gentileza, le pido por favor que sigamos en contacto si sucede algo realmente significativo para que volvamos a, a conversar, le deseo una feliz navidad y sobre todo, sobre todo, un próspero y esperanzador dos mil veinticuatro, que le vaya muy bien. A usted, gracias por la invitación y también, un feliz año y feliz navidad. Gracias.